¿Eres el más bravo en lo que haces? Únete en losmásbravos.p Con su suque del arco, Requena, Mondino, Ovaloyes, Gutiérrez, Ángel Romero, Coicha Paricio, Carlos Fernández, Kevin Ruiz, Víctor Perlaza y Yarlín Quintero es el atacante. Con Diego Campos en el arco, Toledo, Noriega, González, Duvan Palacio, Kevin Paico, Pinto, Emanuel Paukar, Edgar Lastre, Sebastián González y Fiero. Saludos para todos en realidad, Rodrigo. Amigos de L1 Max, se movió la redonda en el estadio de Cajabamba. Duvan Palacio, él es Duvan Palacio, buscando a González, intentando llegar de esta forma. Atención, se viene, Comerciantes Unidos, siga, dice el árbitro. Intentaba la maniobra Magallanes, Piero Magallanes, la encuentra desde el fondo para pegarle fuerte el remate de Paukar, Emanuel Paukar. La pierna izquierda de Magallanes. Sí, sí, sí. Le pone una zancadilla. Y no termina llegando la pelota, Aparicio, tampoco. Sí, sí, sí. Ahora sí. Aparicio. Penal. Penal, señores. José. Ha sancionado penal Víctor Cori. A los cinco minutos, Juana, te escuchamos. Ni en el equipo chileno. Aquí va Piero Magallanes. Se para Piero Magallanes, se profila Magallanes. Magallanes, gol. Gol. De las Águilas Cutervinas. De penal lo hizo Piero Magallanes. La toma Pinto, demora la descarga, otra vez. Ahora sí, habilita por derecha Sebastián González. Cela, González, González en el área. González, le puede pegar González, engancha González, sigue González. Es el rechazo final de Koichi, Aparicio. A ver, aquí encara González Cela. Pero es una mano casual. Una mano casual. Pero todavía no estaba apoyada. No se sanciona, no creo. Todavía no estaba apoyada. Termina cortando el ataque. ¿Veis? 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 Ramayotti grita, te vas a equivocar otra vez. Uy. Penal. Ha pitado penal. Y aplaude. Aplaude Ramayotti. Irónicamente. Ha pitado penal, Víctor Cury. Vamos a ver. Sebastián González Cela, frente al reférico. Se perfila un poco tarde. Sebastián González. Se sobrepara. Sebastián González. Gol. Góal. Góal. Kevin Ruiz. Kevin Ruiz. La va a echar Kevin Ruiz. El globo allá. Pasando. Segundo palo. Cuidado. Se viene. Descuento. Gol. 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 Va a complementar. Gutiérrez se resbala Noriega. Aquí se viene. Atención. Se viene un tercer empate. Gol. Gol. Cristian González. Sale González. Levanta la mirada. González. Cambia ya. El pelotazo buscando ahora a Sebastián González Cela. Cuidado. La controla Sebastián González Cela. Se apoya en Magallanes. Magallanes. A tiro de arco. Gol. 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 De las águilas cuterbinas. Piero Magallanes. Violento derechazo. Vence la resistencia de Zubzú. Qué golazo de Piero Magallanes para ponerlo en todo un marco aquí en Quejamamba. Varias cosas que comentar de este soberano golazo que nos ha regalado Piero Magallanes. Lo primero. Qué pegada tiene este señor. Lo que juega Piero Magallanes es un escándalo. Lo segundo. Nunca hay que dar una pelota por perdida. Y lo demostró Sebastián González Cela. Peleando hasta el final. Dejando sola a Magallanes. Y cómo le pega. Qué barbaridad la pelota. A ver qué revisar si es que sale o no sale. Va a ver qué revisar si es que sale o no sale. Pero eso no quita en nada. La jugada extraordinaria. Asesora Susilbato indicando el final del partido. El derbi Cajamarquino lo ha ganado. Las Águilas de Cutervo. Sí señor. Comerciantes unidos 3 a 2 sobre UTC de Cajamarca. Y en un partidazo mi querido José Valdiglesias. Tire el historial a su favor comerciante.